Deceser de ti. Es muy triste. Que estar conmigo nunca es fácil. Que mi voz es el derrumbe de tu mal. Y entiende, por favor, yo te lo pido. Oh, que sin tus manos este cuerpo está de mal. Así que vuelve, cuando tú quieras vuelve. Que yo esta guerra ya la perdí. Y si es preciso, te doy la luna y vuelves para que entiendas que soy de ti. Así que vuelve, cuando tú quieras vuelve. Y vuelve, que yo esta guerra ya la perdí. Y si es preciso, te doy la luna y vuelves para que entiendas que soy de ti. Para que entiendas que soy de ti. La luna y vuelves para que entiendas que soy de ti. Y si es preciso, te doy la luna y vuelves para que entiendas que soy de ti. Gracias.